Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al nuevo trailer oficial de la serie Citadel, la serie de espías que está protagonizada por Richard Madden y Priyanka Chopra y que pues hace relativamente poco pues también vimos el primer trailer como tal, le reaccionamos, así que pues tampoco queda mucho para que se estrene la primera temporada de esta serie que ya ha sido renovada por una segunda temporada antes del estreno de la primera y que se va a estrenar en Amazon Prime Video el 28 de abril de este año, así que lo he dicho, queda menos de un mes. Así que venga, vamos a darle caña a la reacción pero antes como siempre ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejar un buen like si os gusta el contenido que hacemos aquí en el canal, suscribiros al mismo si no lo estáis, activar la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que venga, vamos a reaccionar al nuevo trailer oficial de la primera temporada de Citadel, así que le damos en 3, 2, 1, play. ¡Uh! Empieza maravillosamente. Pues claro, y yo puedo confiar en ti. Siempre. Eso no suena muy fiable, ¿eh? En una serie de espías Bueno, tiene ese rollo del señor y la señora Smith, ¿no? Pero que esa película es más comedia, ¿no? Vale. Eso no lo he olvidado. Toma, zorra estúpida. Vaya madre de los huevos está llevado, chaval. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de todo. Ha sido me hizo mal. Está muerto. Quien nos traicionó está preparando algo catastrófico. Estábamos juntos. No seas egocéntrico. Nunca. Tiene pinta. Y si no se van a volver a enamorar, ¿para qué? Esto es culpa tuya. Mason no puede enterarse. Me dijiste que confiar en ti. ¿Y por qué confiaste en mí? No se puede confiar en mí. Soy espía. ¡Me lo he dicho! En un mundo de espías... La acción se ve muy bien, ¿eh? Muy James Bond, ¿eh? Y se nota mucho. 28 de abril. En Amazon Prime Video. Bueno, pues aquí ya tenemos el tráiler en sí. Así que me ha gustado este tráiler, la verdad. Un poquito más que el anterior. Más que nada porque, bueno, explica alguna cosilla más. Y que sí que es un poco más cañero, realmente. El primero. Aquí ya ponen ya un poco, pues, toda la carne en el asador, digamos. Para lo que es la primera temporada. Así que, bueno, realmente lo que nos han explicado, en referencia a lo que vimos en el primer tráiler, porque en ese primer adelanto veíamos al personaje de Priyanka Chopra, que ahora mismo, no sé, Nadia. Era Nadia, creo que se llamaba así. Creo que lo han dicho en el tráiler. Luego está Mason, que es el de Richard Madden. Voy a quedar con los nombres. Pero, en este caso, Nadia, si no me equivoco en el nombre, en el primer tráiler dijo que, pues, que había... Bueno, en este caso creo que había olvidado todo, no sé qué. O sea, que obviamente imaginaba que, de alguna manera, pues, había perdido la memoria. Pero, en este caso, pues, nos revelan que, pues, les han borrado la memoria a los dos. Ya el motivo, pues, ya probablemente la veremos en la serie en sí. Pero, bueno, aquí tenemos otro producto de espías que, bueno, pues, también tiene buena pinta, la verdad. Al menos para mí. Y, bueno, es que hay ganitas de ver cómo... O sea, realmente de cómo intentan un poco asemejarse a las películas de James Bond, porque, bueno, lo he dicho justamente al final, que, bueno, que se nota que va a ser un poco así porque... Aparte de la trama internacional y todo esto, ¿no? Que es un poco también lo típico, pero, bueno. Por ejemplo, también Misión Imposible. Se mete también ese rollo, ahora mismo. Pero, justamente, en declaraciones para promocionar la serie, pues, han dicho que la serie, pues, intenta emular un poco lo que es James Bond, ¿no? En las películas. Así que, pues, obviamente ahí está un poco la referencia, ¿no? Que han seguido para hacer esta serie. Al final, bueno, son películas de espías y, al final, James Bond siempre va a ser una referencia para cualquier producto de espías. Y, bueno, ya como vimos en el primer tráiler, pues, la acción se ve muy bien, la verdad. Así que, obviamente, aquí le ha metido mucha pasta. Es que, prácticamente, se nota porque es la... O, bueno, es la segunda serie más cara de la historia. Solamente por detrás de la... Bueno, de las temporadas o de la serie de Los Anillos de Poder, de Los Anillos. Así que, bueno, lo he dicho. Ganas de verla, a ver qué tal está. La que, en principio, tiene buena pinta. Pero, obviamente, habrá que esperar a que se estrene la serie o la primera temporada para saber qué tal está al 100%. Así que, bueno, recuerdo que la primera temporada se estrena el 28 de abril de este año en Amazon Prime Video. Así que, bueno, pues, hasta aquí la reacción. Si os ha gustado el vídeo en sí, dejad un buen like, suscribíos al canal para ver más contenido como este, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y la lista de producción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!